El mundo está necesitando talento, lo bueno de los argentinos es que somos muy talentosos, poco metodológicos pero muy talentosos, el famoso latamos con alambre es cierto, y el mundo necesita mucho esa creatividad. El problema de eso es que hay que democratizarlo, o sea no hay mucha gente que trabaja de eso, era un poquito lo que te decía al principio, o sea tenemos que ir a los barrios, llevar esas oportunidades de trabajo y de talento a otros lugares que no sea solamente en las grandes capitales y en los lugares de jóvenes universitarios. Para mí cuando eso permee en otros lugares, ahí vamos a democratizar las oportunidades. Hoy yo creo que falta, que está bueno que haya unicornios, que haya un movimiento hacia la tecnología, pero todavía es muy sectario, es muy pequeñito. Claro, la pregunta básicamente ahí era también, ¿cómo es posible de escalar a nivel pymes de forma exitosa? Tenemos un gobierno nacional, un presidente puntualmente, Mauricio Macri, que valora mucho el lugar de los unicornios, del esfuerzo, de la innovación, de la nueva tecnología. Digo, ese modelo que se lo pone de una forma tan virtuosa, ¿es posible de escalar a niveles que podamos generar empleos de calidad? Bueno, yo estuve adentro de un unicornio porque uno de ellos compró el proyecto este que pasé por la colifata. Y son admirables todos los emprendedores que están ahí, pero son únicos. O sea, son personas muy especiales con un empoderamiento y una decisión que no cualquier emprendedor las tiene. Entonces, si vos decís, si es fácil de escalar, yo creo que son actuales... O es posible, más que nada. Yo creo que actúan más como modelo de rol, de ejemplo, de que es posible desde el cono sur, estar compitiéndole a las primeras economías en algunas cosas. Que podemos construir muchos mercados libres, Globans o LX, y no es fácil. Porque hay un montón de factores que no se vuelven a repetir. Si fuera así, el fundador de Twitter se va a otra empresa y sería exitoso, igual que la primera, y no lo es. O sea, hay cosas que no se controlan y que nadie sabe cómo se vuelven a replicar. Entonces, yo creo más en un tejido pyme consolidado, pero sí mirando a otros mercados. Como te decía hace un rato, para mí el mercado argentino es muy pequeño. Y entonces no te deja posibilidades de mucho crecimiento. Y los pocos que hay se canibalizan entre ellos. Entonces hay que mirar para otras regiones. Lo bueno de la tecnología es que te permite mirar a un costo muy bajo. No es lo mismo desarrollar software para Canadá que exportar frutas a Canadá. O sea, tiene otros costos mucho más bajos el exportar conocimiento.